Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre ti, quiero confesarte que no me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado, por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de la belleza, y que llevo en el alma a mi quisqueya Hoy quiero confesar que estoy algo cansado, de llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño Hoy quiero confesar que estoy enamorado, enamorado de ti, como un loco desquiciado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, estar enamorado es lo más lindo que mi papá Dios ha creado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, que murmure, no me importa que murmure, yo quiero tenerte a mi lado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, enamorado de ti, oye mírate hipnotizado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, cuando estás a mi lado yo siento que el amor por fin ha llegado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, tan linda y sencilla te ves, con ese vestido de gozado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, tan linda y sencilla te ves, con ese vestido de gozado Hoy quiero confesar que estoy enamorado, tan linda y sencilla te ves, con ese vestido de gozado Y que te lo dice, que te lo dice el combo, que te lo dice el combo, vamos ahí Porque llegaron los bravos, los bravos del sabor, como espectáculo, creación, van a gozar, van a bailar No le quieras tú de mí, ay vive lo que te lo doy Porque como loco estoy, ya no sé por dónde voy Si tú no estás a mi lado, yo me muero de dolor Enamorado, enamorado, enamorado Hoy es de tu corazón mamando Enamorado con sabor Enamorado, enamorado Enamorado, desquipnotizado Y con el tombo cantando Y la gente gozando Enamorado, de ti, de ti, de ti Enamorado, enamorado estoy de ti Enamorado, enamorado estoy de ti Corazón, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti, mami Enamorado, enamorado Y que lo canta, y que lo dice el Congo Y que lo canta el Congo Y que lo dice el Congo Sancho Sabón, mella morena Qué cosa buena Y cómo mueve Dipsy Mira la morena Qué cosa buena Cómo mueve su jugu Mira la morena Cosa más buena Vamos a vivir Quienes, oye la más Eh, 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 eh Para Colombia entera Enamorado, enamorado yeran Yo te canto mi negra Enamorado Ese amor como es el tuyo Enamorado No lo canto con nikuto Enamorado No me importa que murmure Enamorado Lo que tengo es tuyo Enamorado Ay, mira capullo Enamorado Pero que agarra lo es tuyo Enamorado Pero de ti, de ti, de ti A ella Yo me siento enamorado Enamorado Vaya que sí Vaya que sí